Que la miro siempre ni siquiera lo sospecha Que me gusta tanto que me prende la mecha Ojalá mi cupito por ahí clave la flecha Que mi cor es grande y esta vida es estrecha Mamacita es bonita, ojo grande, piel morenita Flaguita, cara de muñequita El recuerdo de tu cuerpo mi mente no se lo quita Quiero ser el príncipe rapper de esa princesita Mamita regálame una chance y platiquemos un rato Usted no se preocupe que la foria es pa' su pato De la verde un gato sin corajo Pero se lo juro usted esta chula carajo Ni siquiera sospecha que yo la miro Cuando yo la tengo cerca Mi corazón se acelera Ay no más poquitito Ojalá y que supiera que se ha metido Al fondo de mi cabeza La de la mirada seria Es la que me interesa Usted me interesa y bastante Moreno de cuacalquito maleante Para usted elegante Súbase al motor que mi facha no le espante Déjame ser tu amigo y tu mejor amante Dame color, haga modo interesante La de veras Yo tu bandolero, tú mi bandolera ¿Qué esperas? Invitarle un café calientito de cafetera Usted es la mera mera Por la que me aferro Es que esta tan mami la buscan todos los perros No presumo de lana Mucho menos de un fierro Que esto es amor de barro Si lo sabe Dios Que lo sepa el vecindario Ni siquiera sospecha que yo la miro Cuando yo la tengo cerca Mi corazón se acelera Ay no más poquitito Ojalá y que supiera que se ha metido Al fondo de mi cabeza La de la mirada seria Es la que me interesa Humildemente Esto es lo nuevo Directamente Desde la empresa Conta a la compañía Es el peón en los controles Boomer en el lead En combinación con El moreno Pa' la morena Oye Raptor La verdad es que Parece que ella Ni siquiera sospecha que yo la miro Cuando yo la tengo cerca Mi corazón se acelera Ay no más poquitito Ojalá y que supiera que se ha metido Al fondo de mi cabeza La de la mirada seria Es la que me interesa Ni siquiera sospecha que yo la miro Cuando yo la tengo cerca Mi corazón se acelera Ay no más poquitito